¿Qué tal amigos de tu canal? Tecnimotor.cd ¿Cuál es el tema en este video tutorial? Este video tutorial es netamente teórico, que quede claro. Hoy vamos a hablar acerca del relay. La TBS lleva dos relays, en la parte posterior donde está el motor, pegado a la pre, lleva dos relays. La Torito Bayase, antigua, lleva un relay interlocutor detrás, donde está la caja eléctrica, al costado del motor, ahí lleva una cajita eléctrica. Sacando eso, dentro lleva un relay interlocutor. Y en la parte de adelante, ya en las motos modernas, debajo donde están las cajas de fusibles, lleva dos relays. Uno para la luz alta y uno para la luz baja. Haremos otro video donde vamos a hablar, por ejemplo, acerca del relay interlocutor. ¿Cuáles son sus entradas? ¿Cuáles son sus salidas? Y voy a hacer otro video también para probar si un relay está bien o no está bien. La idea es hacer videos también acerca del relay de la luz alta y del relay de la luz baja. Pero primero tienes que comprender esta teoría. ¿Qué cosa es el relay? Y justamente yo he hecho un esquema donde te voy a explicar qué cosa es un relay. Antes de ir con el esquema amigo de tecnimotos.se. Quiero decirte que si este video tutorial te gusta, dale me gusta, suscríbete al canal. Y al final de este video, lógicamente, la idea es que tú veas todo este video tutorial. Al final de este video tutorial, me gustaría que mires la descripción del video. Porque ahí vas a encontrar información importante. Y no te olvides, visitar tu canal tecnimotos.se. Entonces, vamos con el esquema. Muy bien amigos, entonces aquí hemos hecho un esquema para explicarte el funcionamiento del relay. Bueno, básicamente es un esquema eléctrico. Pero primero vamos a definir qué cosa es un relay. Un relay es un interruptor eléctrico que impide, ojo, o deja pasar la corriente dentro de un circuito eléctrico. Funciona como un interruptor, o sea, deja pasar o interrumpe el paso de la corriente. Además, tenemos que decir al respecto del relay que es un mecanismo que no podemos accionarlo manualmente. Sino que es un mecanismo que funciona de manera eléctrica. También tengo que decirte que existen diferentes tipos de relays. Pero como este es un canal de la Torito Bayaz, donde también hablamos acerca de la TBS, vamos a centrarnos netamente en los relays de la Torito Bayaz y de la TBS. Te digo que también los automóviles llevan una gran cantidad de relays. Pero puede que de repente hablemos de eso en otro canal o en otro video tutorial. Bueno, entonces, como tú puedes apreciar aquí, un relay, en este caso hablando de las motos, Torito Bayaz o TBS, tiene cuatro patitas, vamos a llamarle. Como tú puedes ver aquí, 85, 86, 30, 87. ¿Eso qué quiere decir? Ya, el 85 y el 86 que tú ves aquí, por ahí tú metes positivo y negativo. Y la corriente que está en el número 30, al activarse 85, 86 con positivo y negativo, la corriente que está en el número 30, salta a la 87 y sigue su recorrido hacia su destino final. Ahora, si tú te das cuenta aquí, en el 30 y en el 87, yo he colocado en un lado positivo, positivo, y en el otro lado he colocado negativo y negativo. Es decir, tú puedes hacer pasar el positivo o también puedes hacer pasar el negativo. Ahora, en el caso de la Torito Bayaz, por ejemplo, en el relay interlocutor, un punto aparte, no, en la patita número 30, está entrando positivo. Y cuando se activa el relay, deja pasar por la patita, por la patita 87, sale el positivo hacia el soleno. Bueno, este es un punto aparte. Es importante que conozca esta teoría del relay, porque van a venir más videos. Voy a hacer un video donde vamos a hablar justamente acerca del relay interlocutor. Y vamos a hacer otro video donde vamos a probar cómo darnos cuenta de si un relay está bien o está mal. Venga amigos, esperamos que te haya gustado. Y si es así, suscríbete al canal, déjame un gran like y comparte este video. Hasta la próxima.